de la FM y ahora la super entrevista de la semana, ya que esta semana hablaré con Heidi Pérez, presidenta de Mataró LGTBI. Muy buena tarde, Heidi. Hola, buena tarde, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estamos? Bien. Muchas gracias por recibir nuestra llamada, vamos a estar aquí un ratito contigo hablando de Mataró LGTBI. Cuenta un poquito de la asociación. Pues nada, nosotros somos una asociación que apenas llevamos, tenemos dos años recién cumplidos y nada, somos una asociación que pretende visibilizar al colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales de la ciudad de Mataró. Y como tú has dicho, ¿qué tenéis? ¿Dos años, tres? Dos años, dos años hicimos en junio. Y a tope estáis, sobre todo por las redes sociales, si estás trabajando, trabajando todos y todas, duro ahí. Sí, hombre, hay que ponernos en el mapa también. Piensa que hasta hace poco, muchos de nosotros y de nosotras, teniendo Barcelona tan cerquita, preferíamos irnos allí que no nos viera nadie. Y Heidi, ¿cómo está actualmente el mundo de LGTBI aquí en nuestra ciudad, en Mataró? Pues la verdad es que en la ciudad, lo que es en Mataró en concreto, hasta el momento nosotros estamos súper agradecidos y contentos de la buena acogida que hemos tenido. Todas nuestras iniciativas han sido muy bien acogidas, tanto desde el consistorio como desde otras entidades y de los medios de comunicación, en general, de toda Mataró. Entonces, la verdad es que aquí hay todavía que hacer ese trabajo de visibilizar, de tener en cuenta, de concienciar de que muchas veces cosas que no pensábamos, porque a veces todo lo que no nos toca a nosotros directamente parece que no existe, pues claro, eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo con otras entidades, con otros ámbitos de la ciudad, pero muy bien, la respuesta suele ser bastante positiva siempre. No, no, yo sigo mucho y os estáis haciendo un eco aquí en las entidades de la ciudad de Mataró importante, porque no paráis, ¿eh? Sobre todo con campañas muy positivas, por ejemplo, en el Sport Amorgull, ¿no? Todo un éxito, ¿no? Claro, claro, es que a eso me refiero, por ejemplo, que cuando nosotros fuimos al Consejo de Sports, al Consejo de la Ciudad con las entidades, al principio se quedaron un poco en plan, ostras, qué fuerte, ¿no? No pensábamos que, pero enseguida, si tú les haces ver que seguramente dentro de su club, dentro de los gimnasios, o sea, en cualquier ámbito, va a haber una persona que es del colectivo y que a veces tiene una problemática o que lo tiene que esconder o que no lo dice, pues enseguida se dan cuenta que es verdad que el ámbito deportivo no deja de ser un reflejo de la sociedad donde van todo tipo de personas de cualquier edad, cualquier raza, cualquier religión y también de cualquier orientación sexual e identidad incluso. Entonces, claro, esto es una problemática. No es que sea problemático, es que si existe alguna cosa que podamos hacer para mejorar la inclusión de personas que puedan tener miedo a decir cómo son o expresar lo que sienten, pues que esto no suceda, que todo sea algo más natural. Y también este año, por circunstancia que ya todos sabemos, por el COVID, pero el año pasado hicisteis una gran fiesta, ¿no? En Canchama. Explícanos un poquito. Sí, de hecho, esto es una cosa que incluso antes de que nosotros existiéramos como asociación, la Regiduría de Igualdad ya propuso hacer una fiesta que se llama Tétoxculós y que me parece que va desde el año 2017 haciéndose en Canchamar. Nosotros en el 2018 ya pudimos participar un poquito de esa organización, bueno, colaborar con el ayuntamiento y en el 2019 también la hicimos este año, pues obviamente no ha podido ser por las circunstancias, pero es una fiesta que creemos que es importante. Se celebra alrededor de la fecha del 28 de junio, que es el Día Internacional por los Derechos del Colectivo y no deja de ser una manera de reivindicar que todavía queda trabajo por hacer, por mucho que haya gente que piense que no, que ya está todo hecho, pues todavía hay mucho trabajo por hacer pero también de invitar a todo el mundo que se sume a esa fiesta de la diversidad y de que está muy bien que no todos seamos iguales. ¿Y el futuro de la entidad cómo está? El futuro, que supongo que estaréis, lástima el tema del COVID, pero en campañas, en cositas, ¿qué tenéis preparado? Sí, de hecho, tenemos ganas, o sea, ahora ha sido una etapa un poquito diferente, hemos tenido que adaptarnos a la situación y pues tirar eso de redes sociales, como tú decías, de aprender a hacer otro tipo de militancia, un poquito más virtual, pero bueno, sí que queremos seguir haciendo cosas, tenemos en mente hacer algo en salud, en educación, es muy importante introducir esta visión, estos temas en educación, pero ya no solo a la juventud, digamos, sino también incluso al profesorado, porque de poco vale que yo vaya a hacer una charla a un colegio para explicarles si los profesores cuando tienen alguna situación no tienen recursos para poder afrontarla, si las familias tampoco entienden que hay esa diversidad, entonces quizás ahora lo que tenemos más en mente es empezar con el tema de educación, ya te digo, no solo a niños y niñas, sino a familias y a profesorado. Y luego por las redes sociales subís, hacéis muchas quedadas, ¿no? En el Mataró, todos los componentes... Intentamos, a ver, ahora no se puede, ahora intentamos, o sea, ya no podemos hacerlo tan público y es un quedado que hacemos más pequeñitas por todo el tema de no podernos reunir más de diez personas y demás, pero claro, esto es una demanda también del colectivo, o sea, el colectivo también busca conocer a otras personas de la ciudad que sean del colectivo, pues para poderse desarrollar socialmente en un ámbito sin juicios, sin tenerte que estar justificando todo el rato por cómo eres y siendo un poco libre de cómo eres tú. Y entonces para eso es muy importante también que haya esos encuentros sociales, esas trubadas, ¿no? Y esa es un poquito nuestra idea también. Lástima que ahora, pues con toda la situación, no podamos hacerlo extensible porque incluso nos vienen desde otras localidades de la comarca. Y es importante, ¿no? O sea, que vengan desde fuera de la ciudad de Mataró a hablar con vosotros, a echar un ratito con vosotros y a hablar de todo, ¿no? Claro, claro. Es que piensa que cuanto más pequeña sea la localidad, más dificultades suele haber para poderte expresar o para poder decir cómo eres o quién quieres, por desgracia, esto es así. Pues nada, Heidi, ha sido un placer haber estado aquí contigo. Sabes que en la radio los minutos son de oro. Desde aquí, desde Parrendet y Tax, tenéis un huequecito para lo que haga falta. Desde aquí, personalmente, un servidor, Raúl, te quiere felicitar por la gran labor que hacéis y creo que Mataró necesitaba una asociación LGTBI porque creo que todo el mundo tiene derecho a ser como es y respetar por los demás. Así que un abrazo muy fuerte a la gran familia de Mataró LGTBI y ya sabes, esta es tu casa. Muchísimas gracias y seguid así. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.